Personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron mediante una oportuna reacción en las últimas horas la captura de una persona a la cual había hurtado un arma de fuego a un concejal de esta localidad. La central de radio CAT de la Policía Nacional reportó una llamada de un ciudadano el cual fue víctima de hurto en horas de la madrugada de su pistola de propiedad. Se realizan labores de vecindario logrando de manera inmediata interceptar al sujeto en la carrera 26 hallándole en su poder un arma de fuego tipo pistola a marca Córdoba. Este sujeto antes en mención logramos identificarlo mediante la base de datos como Jorge Eliezer Caicedo Gómez. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y notificado por el delito de porte ilegal de armas de fuego y es trasladado hasta las instalaciones de la URI. Se presentó por medio de Ventosa el delito de hurto a una vivienda. Gracias a la denuncia oportuna de parte del propietario pudimos reaccionar en tiempo real y logramos la captura de este ciudadano el cual había ingresado a esta vivienda y se había hurtado unos elementos, entre ellos un arma de fuego tipo pistola. Exactamente, con nuestro modelo de vigilancia logramos la captura y de esta manera la recuperación de esta arma y pudimos poner a disposición de autoridad competente a este ciudadano, al cual le dictaron medidas de aseguramiento en sitio carcelario. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!